Lima la triste, la lima que nadie ve. Porque de día vemos gente que compra, que corre, que van a sus trabajos, que vienen de sus trabajos. Pero de noche no vemos la lima que no se ve, la lima que está abandonada. La lima de gente que duerme en la calle. Hola, hola mi gente. El día de hoy me encuentro en San Juan de Grigancho. Y hoy, hoy vamos a vivir una aventura inesperada. Les comento un poco. El día de hoy estuvimos grabando por aquí, por el barrio Selima, que queda por allá. Y bueno, luego nos sentamos aquí en el paradero y aquí nos encontramos con una señora. Que bueno, ahora ella les va a contar todo. Hola soñito. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nos puede comentar a la gente qué es lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, hoy día, y ya lo puse en mi página en Carmen Barbosa TikTok y en Creaciones Camucho, una perona como tú en YouTube. Estamos yendo a visitar a las personas indigentes de Lima. A los que duermen en cartones en el Girón Huancabinica. Así que de acá nos estamos dirigiendo allá a llevarles unas pequeñas cositas, porque así comenzamos, amigos, con pequeñas cositas, pero que a ellos les sirven. Lo que a ti te sobra, a ellos les falta. Por eso es bueno que nos ayudemos. Un abrazo, ahí vamos a estar. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí también nos encontramos con nuestro amigo Begapunch. ¿Qué tal? Una aventura inesperada. Inesperada, hermano. ¿Cómo es la vida? ¿Te juntas con personas, hermano? Excelente. Así que esta aventura va a ser chévere, aparte también benéfica, ¿no? Vamos a ir con las personas a darle cositas de ahí. Así que, amigos, comencemos. Ahora hay que esperar el carro. Estamos en San Juan de Origancho. Nos tenemos que dirigir hacia... Estamos en Paraderos de Lima. Estamos dirigiendo a los Abancay. Ahí van a poder ustedes apreciar mucha gente que duerme en las bancas, sentados, debajo de las bancas, con sus ponchitas tapados. Gentes que no tienen dónde vivir. Gentes realmente que necesitan ayudar. Mayores, de la tercera edad, niños. Ahí vamos a ver de todo. Nada más que no queremos llegar muy tarde para no interrumpirle sus sueños. Pero lamentablemente el carro se está desmurrando. Así es, mi gente. Ya no hay casi mucho transporte público. Ya es un poquito tarde. A ver, vamos a ver qué nos dispara esta nueva aventura. ¿Este dónde va? Santa Anita. La mayoría va a Santa Anita. Señorita, ¿y hace cuándo ya va haciendo esto de donaciones? No, ya yo tengo esto con mi familia. Tenemos más de 15 años. Pero anteriormente hacíamos solamente donaciones, pero sí fuertes, para Navidad. En esa zona llevábamos canastas navideñas. Canastas todos y comestibles. Porque esas personas, ¿dónde van a guardar otras cosas? Entonces hacíamos canastas comestibles, pero que lo pudieran consumir. Hay que pensar en el prójimo. Hay que pensar en quienes más necesitan. Todos no tenemos un montón, pero de lo poquito que tenemos, debemos dar. De lo poquito que tenemos. Así debe ser. Bueno, vamos a seguir esperando el carro. Espero que venga lo más pronto posible. Este no, este va arriba, Agüero, Hacho. Hacho, va, Hacho. Ahí nos vamos. Ya estamos, gente, subiendo. Vamos a acompañar aquí a la Sellito. Hacer esta obra de caridad. Llegamos. Y bueno, gente, aquí seguimos. Estamos aquí acompañando a la Sellito, que va a hacer unas donaciones. Sellito influencer, hermanos. Otra cosita. Y aquí estamos en una aventura inesperada. Una aventura inesperada. Inesperada. Amigos, saludos. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahí estamos. Cuente, preciadito, ¿cómo nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado, de casualidad, en el paradero, sentados, esperando todos. De casualidad, todo ha sido de casualidad. Todo ha sido de casualidad. ¿Por qué parte nos encontramos, sabes exactamente? En todo esto a Bankai. En todo esto a Bankai. Avenida Bankai. Guau, gente, todo desolado, gente. Todo muy desolado. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Tú con quién eres? Perdón. Permíteme que estamos haciendo unas donaciones para los que necesitan. ¿Qué talla eres? Talla L. Talla L. Bien grande, ¿eh? ¿Eres gordito? A ver, préstame un ratito. Lo que yo te puedo dar ahorita, tiene una polera. ¿Está bien? Para que te puedas agigar. ¿Sí? Acá paras. ¿Sí? Siempre duermes acá. ¿Y por qué? ¿No tienes casa? Sí. Por otro sitio. Con un buen gusto. Cuídate. Cuídate. ¿Ya? Listo. Ya estamos. Cuídate, amigaso. Así hay muchos casos, ¿no? Sí, hay muchos casos. Este es un comienzo. Acá en Lima vamos a encontrar, como decimos, Lima la triste. La Lima que nadie ve. Porque de día vemos gente que compra, que corre, que van a sus trabajos, que vienen de sus trabajos. Pero de noche no vemos la Lima que no se ve. La Lima que está abandonando. La Lima de gente que duerme. En la calle. Duerme en la calle. Hola. Hola, mamita. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, preciosas. No te interrumpimos. Descansa, mi amor. Ya, descanse. Bueno gente, seguimos aquí ingresando. Miren, como podemos ver acá una persona está arreglando sus cositas. Tiene perrito, mira. Tiene un perrito ahí. Señor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uy, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor. Hay mucha gente durmiendo, hermano. Dos días. Hay demasiada gente durmiendo en la calle. Con este frío, hermano. Con este frío. Y peor porque cuando estás en el suelo, el frío es... Es peor todavía porque tú como estás ahí en contacto con el suelo, agarras el frío. A ver, la señora, hasta que se acerque, tal vez le va a regalar una prenda. Ahí está. Acá está. Esta es una palerita para usted. Ya, a usted sí le hay que dar porque es más delgado. Gracias, señor. Cuídese, maestrito. Entonces, vamos a... Voy a regresar, no se preocupe. Voy a regresar. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Yo soy Manuel. 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 Señor Manuel. Miren, gente. Como podemos ver, aquí hay más personas durmiendo en la calle. Sinceramente, son imágenes bien impactantes. Dormir en la calle o con este frío. Sí, hermano, miren. Hasta se ha puesto así porque está lloviendo ayer. Hoy día en la mañana o ayer. Claro. Está lloviendo también, mira, si te das cuenta. Bueno, no nos acercamos mucho porque tampoco queremos molestar. Miren cómo se hizo su casa aquí. De cartones, con bolsa. Wow. Para sobrevivir, ¿no? Como sea. Cuidado, cuidado. Cuidadete, cuidadete. Carros sospechosos. Gente, miren. Hemos llegado a la iglesia de San Pedro. Y miren la cantidad de gente que hay por aquí. Miren. ¿Cuántas personas? No, durmiendo en la calle. Miren cuántas personas. La mayoría son como que mayores, ¿no? Personas ya de la tercera edad. Miren. Wow, son bastante gente. Miren. Buenas noches, buenas noches. ¿Por aquí? Sí, sí. Ahí le va a dar una mandita. Una mandita. Señorito, y para las personas que quieran apoyar. Así, le dejo su TikTok ahí. Sí, en mi TikTok se pueden comunicar. O su número también, puede ser. Claro. Se pueden comunicar en mi TikTok. De ahí para la gente que quiera apoyar. Está bien este video. Quienes quieran apoyar. Quienes quieran apoyar, también me pueden acompañar. No es que solamente me quieran apoyar. De repente nos ponemos de acuerdo y me acompañan. Y como se llama, y ayudamos a las personas. Buenas noches. Una mandita para usted. Sí, para que se pueda reforzar y pueda reforzar el trío. Sí, muy agradecido. El trío está muy fuerte. Está muy fuerte. Sí. Está corriendo en aire horrible. Esto es de la mitad y le va a ayudar. Le va a apuntar más que en la polar. Ya, esto es lana. Le va a ayudar más que en la polar, señor. Ya estaremos regresando para ayudarlos. Estamos viniendo a hacer un recorrido para verlos cómo están. Ya, ya vamos a estar regresando para ayudarlos, para apoyarlos. Muchísimas gracias, señorita. ¿Qué es lo que más necesitan ustedes? ¿Qué es lo que requieren? ¿Qué es lo que necesitan ustedes, señor? Agua caliente. Agüita. Agüita caliente. Agüita, o sea, termitos. Termitos con agua caliente. Aunque sea sin azúcar, pero agua caliente. Agua caliente. Sí, porque con esta temperatura tan fría, se necesita bastante agua caliente. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Miren, más personas durmiendo por todos lados. Uy, por aquí también. Señorita, usted que viene por aquí, ahí siempre se agrupan, ¿no? Son varias. Me ha sorprendido porque son varias personas. Son varias. Son varias. Son varias. Y la temporada de frío es lo que más ellos sufren. Porque, como tú han dicho, ¿no? Termitos con agua caliente. Agua. Es lo que necesitan ellos. Agüita caliente. Porque no tienen, pues, dónde calentar. Sus agüitas. Si quieren tomarse un tecito, un cafecito. ¿Dónde, pues, no? Si no tienen casa. Que es lo principal. No hay casa. No hay domicilio. Ahora estamos entrando por... Ahora estamos entrando a Mercado Central. Al Mercado Central. Para que se ubique casi en la entrada del barrio chino. Ajá. Ah, ya. Es un marcasolo. Uf. Hasta que corre el viento. Muy, muy fuerte. Hasta que corre el viento. Muy fuerte. Ojalá, el nariz, ¿no? Sí, te estás haciendo frío, ¿no? Sí, está haciendo frío, ¿no? Demasiado, demasiado. Bastante. Así es el aire en punta. No, sí. Sientes el aire, pero sientes el cielo en la nariz. Bueno, gente. Ahora estamos ya en el barrio chino. Uy, le taparon sus cabezas, ¿no? Bueno, tal vez están los leones. ¿Por qué? ¿Qué serán, no? ¿Qué será? ¿Por qué le habrán tapado? Miren, ahí está bien tapadito. Por el frío. Ah, miren, están pintando. Están haciendo un trabajo. Un trabajito. Bueno, gente. Seguimos caminando por aquí, por el centro. Como podemos ver, aquí hay gente trabajando. Miren, a estas horas de la madrugada. Y, bueno, seguimos buscando a más personas que andan durmiendo aquí por la calle. Y aquí, aquí hemos encontrado, mira, cuántas personas. Miren cómo hacen su casita de cartón, de plástico. Sinceramente, la condición que están durmiendo no es dable para nada. Y sobre todo por el frío. Ahí se han puesto sus cartones, sus bolsas. Ahí tiene sus fresadas. Guau, mano, qué locura ver todo esto. Se acomodan como pueden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Guau, son demasiados. Bueno, gente, seguimos aquí caminando. Miren cómo pueden ver. Todo desolado. Pero, bueno, aquí seguimos acompañando. Ahora, ¿para dónde nos vamos? De aquí, tenemos la Virreina. ¿Para la Virreina? Nosotros en la Plaza San Martín, sí. Nosotros trasnochadores, no tenemos sueño. Uy, miren, acá se reúne la gente. Hay un puesto de comida. Vienen comida. Sí, ¿no? Triciclo con comida. Bueno, vamos a cruzar, mi gente. A ver, ahí viene policía en todo embalado. Uy, gente, estamos por estas calles. Miren, todo desolado. Todo en silencio. Es una sensación un poco ortodoxo. Seguimos aquí en la caminata. Una aventura inesperada, la verdad. Como ya les comenté, nos encontramos con la ceñito. Que iba a traer unas cosas para donar a las personas indigentes que andan durmiendo en la calle. Y, bueno, decidimos acompañarla. Y aquí estamos, de madrugada. Ahora nos encontramos en Chabuca Granda. Este es un lugar tipo una plaza. En donde, bueno, hay mucho comercio. Pero ahora estamos de madrugada. Todo está en silencio. Y no es tanto peligroso, la verdad, por aquí. Como dijo la señora Carmen, este lugar ya es un poco controlado. Así que va a ser un poco difícil encontrar a personas durmiendo en la calle. Y así. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. La verdad, fue una aventura con un golpe de realidad. La verdad, ¿qué opinas con todo lo que hemos visto? Son muchas personas que andan en situación de calle. Sí, mira, la verdad que me parece sorprendente que haya gente que duerma a estas horas. O que trate de dormir aquí en la calle. Pucha, con este frío, hermano, que olvídate. O sea, no cualquiera podría... No, sí, el frío está muy, muy fuerte. Gente, la verdad, la mayoría de las personas que hemos encontrado ahí en situación de calle son personas de tercera edad. Así que la situación está complicada aquí, ¿eh? Sí. Bueno, hasta aquí quiero dejar el video. Sin antes agradecer de verdad de todo corazón a la labor que hace la señito Carmen. Señito, la verdad, la labor que hace usted en darle ahí lo que tiene y donarle es muy grandioso, la verdad. Déjame felicitarla. ¿Y cómo pueden ayudar acá a la gente que está viendo el video? Bueno, como les decimos y todos hemos escuchado, quieren agüita caliente. Si pudieron ustedes hacernos llegar un termito y nosotros así llenarlo con agua caliente y una mantita para poderles hacer llegar a ellos, bienvenido sea. Ahí con mi amigo les voy a dejar mi número de contacto y cualquier cosita me llaman, avisan al WhatsApp y ya nos quedamos de repente en algún lugar, en algún punto donde recibirlo para poder hacerles llegar a estas personas. Espero que sea muy pronto a ver si la otra semana, porque todavía este frío continúa, a ver si la otra semana nosotros les hacemos llegar el termito con la manta. Eso es todo chicos, gracias. Todo para ellos, nada para nosotros. Listo señito, más bien muchas gracias por dejarnos aquí acompañar, vivir esta experiencia que usted hace. Y nada, hasta aquí el video. Gracias Beca Punch también por acompañarnos. Gracias chicos. Conmigo será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablamos. Gracias. 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 Gracias.